Tengo una enseñanza, uno de estos que me nace del corazón, libro de Apocalipsis capítulo 1 Voy a ser cortito con esto porque quiero volver a lavar y cantar en esta noche Pero el libro de Apocalipsis, el otro día estaba con un pastor y el pastor cuando le dije Me fascina el libro de Apocalipsis, el me hizo esta pregunta, quien es el autor de Apocalipsis A ver quien es el autor de Apocalipsis, quien, jalados, todos serían jalados, Juan no es el autor El autor es Jesucristo, el autor es Jesucristo que dictó las palabras a Juan para escribir Y amo este libro por esta razón porque es un libro, hay 66 libros en la Biblia 65 están escritos de la tierra mirando el cielo, solo hay un libro del cielo mirando la iglesia, la tierra Y es el libro de Apocalipsis, pero Juan escribe un parte de Apocalipsis y quiero leer el parte que él habla Juan el apóstol, Juan ya anciano cuando llega el momento de escribir el libro de Apocalipsis Más de 80 años hasta entre 80 y 85 años de edad, un anciano, un hombre que había visto la resurrección de Jesús Caminó con Jesús, pero también vio el sufrimiento de los otros 11 apóstoles Cada uno de los apóstoles al tiempo de escribir Apocalipsis fueron mártires por Jesús El apóstol Pablo, Pedro crucificado de cabeza, Pablo le cortaron la cabeza Santiago el primero que conocemos que fue muerto la espada en el mismo libro de Hechos Pero todos los apóstoles murieron como mártires y la tradición dice que Juan fue quemado en aceite Pero por un milagro el aceite no le mató, salió del aceite y es interesante porque este tiene parte de la historia Que quiero compartir porque Juan siendo uno que fue torturado, fue, sufrió y no murió por el aceite hierviendo Le exhalaron en una isla se llama Patmos Yo recuerdo la primera vez que fui a Israel Y para mí fue todo para ver la tierra de Jesús Los diferentes lugares, pero recuerdo cuando estuvimos volando hacia Israel Yo mirando por la ventana porque hay una mapa siempre en el avión que dice que está debajo Y yo vi en la mapa, estamos volando sobre Patmos Y yo estaba todo el tiempo, estuvimos del día y yo estaba mirando esta isla Yo pensaba que sería una isla pequeña como hay las islas aquí afuera Pero es una isla muy grande Y la Biblia solo dice, quiero leer lo que habla acerca de Juan El libro de Apocalipsis, mira lo que pasa Juan Verso 9 Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación Cuando dice yo soy el copartícipe en la tribulación En otras palabras, como muchos amigos míos, muchos compañeros del Evangelio Han sufrido, muchos han muerto Yo también soy copartícipe En otras palabras, a mí también me tocó la persecución Y dice, la tribulación y en el reino de la paciencia de Jesucristo Estaba en la isla llamada Patmos Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor Y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía Yo soy el alfa y la omega Y el primero y el último Escribe en un libro lo que ves Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia Afecio, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia y la Odesía Una vez más, Pablo, hablando con ellos diciendo Y amo esto, un anciano Un hombre ya de edad, un hombre que ha sufrido Un hombre que ahora está encarcelado en una isla Patmos Pero él comienza diciendo Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor En otras palabras, donde encontró Juan el día del Señor En la iglesia Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor Dicho en paso, el día del Señor es el día de la resurrección Y esto es el por qué nosotros reunimos el día del Señor El día domingo y no el sábado Como hay algunos que le tratan de confundir A que volver a los sábados No, esta es la ley Nosotros reunimos en el día del Señor Amén Ahora, dice él Estaba en el Espíritu Se dice acerca de Juan la historia Los historiadores Que Juan de anciano Andaba diciendo Y su último mensaje Era como una pasión Que Juan hablaba Y ahí está escrito En diferentes historiadores Que escriba acerca de él Su mismo discípulo Es un hombre que se llama Policarpo Y entre otros Escriben Juan Siempre su mensaje fue Amense los unos a los otros Amense los unos a los otros Y yo creo No sé si han notado Los que son de la iglesia Más y más Estoy diciendo Dios te ama Más de lo que usted puede imaginar Dios te ama Él te ama Dios te ama Y si Dios te ama Si él es amor Este era el mensaje de Juan En los últimos momentos de su vida Imagina un hombre Que ha sufrido por manos De los romanos Los romanos tenían muertes crueles Como la crucifixión O como quemarlos vivo En el sete Como lo intentaron de hacer con Juan Pero Juan En vez de estar amargo Por el sufrimiento Él andaba diciendo Amense los unos a los otros Si hay un mensaje Que el mundo hoy día Que necesita el mundo Es esto No sea parte de este espíritu de odio Que está siendo repartido en el mundo Hoy día hay odio Lo vemos en la política Entre partidos Y a veces hasta dentro de la iglesia Lo vemos No sea parte de esto Amense los unos a los otros Ama al mundo Ama el mismo La gente en el mundo Recuerden mi dicho La gente nunca Hará cola para ser juzgada Pero si harán cola para ser amada Amén Si vendrán Si pueden encontrar un lugar Donde los ama Cuantas veces hasta en la iglesia Vemos competencias Yo le digo La otra iglesia Cerca de aquí No es mi competencia Somos aliados Amén Tenemos un enemigo Y no es una iglesia Nuestro enemigo Es el diablo Y ahí Juan Estaba este hombre En el espíritu En el día del Señor Y oí una voz detrás de él Oí una voz detrás de él Diciendo yo soy el alfa Y el omega El principio Y el fin Escribe las cosas Por esto yo digo El autor es Jesucristo Porque él dice Juan escribe Lo que veas Escribe lo que le voy a mostrar Escribe A las iglesias Las siete iglesias Específicas En Asia Efecio Esmirna Pérgamo Teatira Sardes Filadelfia Y la Odecia Y amo esta parte Volví para ver La voz que hablaba conmigo Yo me imagino Este anciano Estaba orando Se perdió En la presencia De Dios Ese hombre Que había visto Jesús Había visto La resurrección El que estaba Al pie de la cruz Cuando Jesús dijo Cuídese De mi madre María Este hombre Juan Estaba En el espíritu Yo me Estaba perdido En adoración Estaba perdido En alabanza Ay Dios Que seamos Una iglesia así Que seamos Una iglesia así Mira Yo volví Para ver La voz Que hablaba Conmigo Y cuando Vuelto Que vio Dice Vi siete Candeleros De oro El libro De Apocalipsis Está escrito En símbolos Pero Me interesa Que la primera cosa Que él vea La primera cosa Que él vea No es Él que habla Él vea Los candeleros De oro Él vea El candelero Hebreo Este tipo Candelero Donde hay siete brazos En este candelero Él vea El candelero De oro Pero luego dice Y en medio De los siete candeleros Uno Semejante Al hijo del hombre Vestido De una ropa Que llegaba Hasta los pies Ceñido Por el pecho Y por un cinto De oro Su cabeza Y sus cabellos Eran blancos Como la blanca lana Como nieve Sus ojos Como llama De fuego Su pie Semejante A bronce Brunido Reflujente Como en un horno Y su voz Como estruendo De muchas aguas Tenía A su diestra Siete estrellas Y de su boca Salió Una espada Aguda De dos filos Y su rostro Era como el sol Que resplandece En su fuerza Cuando le vi Caí como muerto A sus pies Porque cuando volvió Él dijo No temas Soy el primero Y el último El que vivo Estuve muerto Mas he aquí Vivo por los ciclos De los ciclos Amén Y tengo Y tengo Las llaves De la muerte Y de la ades Escribe Las cosas Que has visto Recuerda El autor Es Jesucristo Escribe Las cosas Que has visto Y las que son Y los que han De ser Después De estos Y mira El verso 20 El misterio De las siete Candeleros Las siete estrellas A la diestra Son los siete ángeles Dice Las siete Candeleros De oro Son las siete Iglesias Ya se corte Un poco Pero quiero correr Porque el piano Está tocando Recuerda Juan En el día Del Señor Estaba en adoración En el día Del Señor Estaba en la presencia De Dios Y oye una voz La Biblia dice Esa voz Como un estruendo De muchas aguas No me puedo imaginar Cuando usted oye Este voz El día Que lo oye Pero la Biblia Habla de esto Algún día Cada uno De nosotros Vamos a ver Lo que Juan Vio Y la primera Cosa que Juan Vio Siete Candeleros De oro Y la Biblia Dice Los siete Candeleros De oro Son las siete Iglesias Que es Lo que este Me dice La iglesia Es un candelero Que hace Un candelero Resplandece Es la luz Karen está animando A todas las mujeres De la iglesia Que tenga Una palabra Por este año A cada persona Que tenga una palabra Personal Escríbele en una tarjeta Y esta es su palabra Pero iglesia Y le dije Antes del año Nuevo Le vuelvo A decir Yo tengo Una palabra Por dos mil Veinte Para camino De vida Y nuestra palabra Es esto Resplandece Resplandece Levántese Y resplandece La iglesia Es un candelero Y donde está Jesús Caminando En medio De la iglesia Si usted Quiere ver Donde está Jesús Siempre está Donde hay dos O tres Reunidos En su nombre Él está En medio De la iglesia Y camino De vida Que vamos a hacer Resplandecer Resplandecer Con tus buenas Obras Resplandecer También con Alabanza Y adoración Resplandeceremos También En el amor No seamos Partícipes De los que están En el mundo Mostrando odio El uno por el otro Nosotros Amamos el mundo Amense La última Palabra De Juan Me recuerdo Cuando Dice el libro Del evangelio De Juan El discípulo Que Jesús Amaba El discípulo Que Jesús Amaba Me da risa Esto Porque Quien escribió El evangelio De Juan Ahora no es Truco Es Juan El que escribió El evangelio De Juan Es Juan El que escribió Apocalipsis Es Jesús Usando Juan Pero el que escribió El evangelio De Juan Es Juan Y el único evangelio Que dice El discípulo Que Jesús Amó Fue Juan Es como Juan Diciendo Yo soy el discípulo Que Jesús Amaba Yo creo que Cada uno Podemos escribir Nuestro evangelio Diciendo Yo también Soy el discípulo Que Jesús Ama Yo soy también El discípulo Que es el amado Por Jesús Iglesia Resplandece Resplandece Este año No apagamos La luz Mira Termino con esto Como dice Los que dicen Arrepienta No es este sentido Religioso Simplemente dice Cambia Cambia Arrepienta Quiere decir Cambia Cambia Y haz Las primeras obras Pues si no Vendré Vendré pronto A ti Y quitaré Tu candelero De oro Que es lo que Dios va a quitar De la iglesia La luz Iglesia Lo ultima Mi sueño Es que El camino De vida Brilla Por décadas Mas Que el camino De vida Brilla Yo no quiero Que Dios Dicen a esta iglesia Ya dejó De brillar Esta iglesia Ya dejó De amar Y tener el primer amor Que es Jesús No Que camino de vida Seguimos amando Jesús Que camino de vida Seguimos poniendo Él Como parte principal De nuestra vida Por ello La palabra Es Iglesia Resplandece Resplandeceremos Mas En 2020 Que 2019 Mas obras Sociales Mas amor Amamos Mas personas No involucraremos En el odio Que hay en el mundo Seremos el contraparte Porque el amor Quien no quiere ser amada Quien no quiere ser amada Espero que cuando venga Camino de vida Este es lo que sienta Amén Porque el dice Si no Le quito el candelero En otras palabras Hoy día Efesios Está en Turquía Hoy día Esta iglesia Que tenía Cien mil miembros Cuando fue escrito Esta carta Hoy día No hay iglesia En Efesios No hay El candelero Fue quitado No quiero que Camino de vida Solo sea historia Tenemos décadas Más De resplandecer Amén Entonces iglesia Levántate Y resplandece Porque aún Hay más Por delante De nosotros En el nombre De Jesús Amén Queda Gracias Queda Queda